Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios, nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Hacer cosas que me trajo el cielo, quien dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar, si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Abierta. Seguimos en esta programación a través de www.conexiónabierta.com.ar. Como todos los martes a las 3 de la tarde, nos juntamos, como bien dice en la apertura Roxana Pagani, que lindo, Zapata, un fenómeno, Horacio Zapata, un fenómeno. Y nuestras voces artísticas que identifican a los separadores, que nos juntamos gente del medio, gente que trabajamos en radio, en televisión, espectáculos. Y nos juntamos para distendernos, para charlar de lo que sentimos con respecto a los medios de comunicación y mostrar a la gente que sabe hablar a través del aire y contar lo que hacen. Cristina Pereira, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Somos bastante santos dentro de todos, ¿no? Feliz día de todos. Claro, sí, sí. Bueno, yo pensé que me decían por el día de la noche de bruja, que fue el Halloween. No, no, no. Ya estamos en el día de todos los santos, así que bueno, felicidades para nosotros. Bueno, también para Julia Sánchez. Para Juli desde ya. Para Daniel, para Daniel Farrín, para Adrián Dicenzo, para todo el equipo de Conexión Abierta, que todos los días hace posible que podamos estar en el aire y que también puedan vernos a través de la tecnología nueva. Nosotros hacemos radio. Pero también el que quiere, lo saludamos allá a Doña Nora Gómez, ex maestra del Partido de la Costa, que espera todos los martes poder ver a su criatura de 46 años que hace radio frente a un micrófono. Bueno, así que bueno, para ella también. Bueno, ya que estamos, acá hay otra criatura de la misma edad. Claro. Casi como que nacimos ahí. Sí, en el mismo. Días de diferencia nada más. Le vamos a mandar un beso enorme a Betty. Muy bien. De Recoleta, que también. Acá está la criatura. Bueno. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo la radio hablando que tuvo premios, este fin de semana que pasó, la entrega de los Martín Fierro. Con algunos relatos bastante polémicos y por sobre todas las cosas una declaración que hizo el querido negro Luis Albornoz que me encantó. Me encantó la declaración que él hizo agradeciendo a su Martín Fierro, mejor locutor de radio, un amigo que dijo que iba a salir al aire en cualquier momento, lo vamos a tener por acá ahora con Chubia. Imagínense que no puede acercarse desde la provincia de la río. Es un titán el negro Albornoz. El negro, ejemplo de muchas voces, una persona que está en el aire que identifica a empresas a lo loco y de las mejores marcas y que han copiado su estilo infinidad de locutores, que han trabajado después de él porque ha marcado un estilo y una línea. Dice, bueno, ese Martín Fierro se lo había dedicado a todos los periodistas y actores, actrices, modelos, sumemos algunos que sin ser locutores, sin estar habilitados, hacen publicidades. Y muchas gracias, irónicamente, muchas gracias, porque esa gente es la que quita el puesto o un lugar para que un profesional habilitado pueda realizar su labor como corresponde. Y como tratamos de defender siempre desde acá. Desde allá, sí. Así que, ¿cómo lo viste vos a los Martín Fierro? Sí, voy a repetir lo que dije en su momento cuando estaba aquí invitado el querido Daniel Giles. Me parece que es un show que, por supuesto, promueve la televisión y creo que la mirada también es un poco televisiva. Los códigos, la exposición, la elección de las ternas, que todavía me parece que denota algún desconocimiento. Creo que podría ponerse un poco más el acento en los nuevos profesionales, los no tan conocidos. Tal vez ir agregando alguna que otra terna. Me parece que siempre se puede ir mejorando. Está bien, es la primera. Hay tiempo como para elevar un poquito el nivel y tener en cuenta a muchísimos otros profesionales que están trabajando desde hace poco, desde hace toda una vida, ¿no? Mira, yo vi a gente que estuvo disfrutando de esa fiesta que podían estar viendo la cocina del show. Y en esa cocina del show vamos a hablar con una colega, amiga, una de las voces de Radio Continental. Él también pasó por Valle, por todas, por muchísimas radios. Estoy hablando de Norma Folgueral. Buenas tardes. Hola. Pero qué recibimiento, por favor, y con aplausos. Con aplausos bien merecidos. Merecidos totales. ¿Cómo pasaste la fe? Acá estamos con Cristina Pereira. Muy bien, ¿cómo va, Norma? Pero, Cristina, qué gusto. Ha sido una sorpresa enorme. Sos tan talentosa. Una voz exquisita. Muchas gracias. Hace mucho tiempo no nos vemos. Bueno, exquisita. Muchas gracias. Te mando un beso enorme desde ya. Para mí también una sorpresa. Conste que no sabía nada, que ibas a estar al aire. Así que, un alegrón, un alegrón. Qué lindo, qué lindo. Dos amigos, dos amigos queridos. Y la verdad que... Cristina. Y una profesional... Bien. Charlando, como siempre, de tres de la tarde a cuatro, gente del medio, nos juntamos y conversamos con gente del medio para ver qué nos pasa en algunos temas actuales o diferentes temas de buena música también. Bien. En este caso, hace poquito, estábamos hablando en la introducción de los premios Martín Fierro, que viste la cocina desde adentro. ¿Cómo la viviste, Norma? Así es. Lo más lindo, lo más lindo fue justamente lo que hicieron en la cocina. La comida fue exquisita. Muy bien. Bueno, mira, fue realmente lo que todo el mundo un poco estaba con mucho, digamos, escepticismo con respecto a que la radio y la televisión se dividiera con respecto a los premios Martín Fierro, viste, que uno, en el momento que nos enteramos es como que fue un shock. Siempre la radio era la hermanita menor de todos los que trabajaban en la tele y demás, y casi que las premiaciones y las ternas pasaban bastante desapercibidas. Yo creo que esto fue un antes y un después. Esto ya no tiene retroceso y ha sido exitosísimo. Todo el mundo le ha gustado, ha amado tener ahora la entrega de premios, una premiación que sea netamente radial. Fue otro ambiente. Yo tuve la oportunidad de ir a otra entrega de Martín Fierro cuando estaba la televisión y la radio juntos, y de verdad que se notó muchísimo la diferencia, porque viste que la gente de la radio somos como más simples, nos escuchamos entre nosotros porque precisamente la radio es eso, es escuchar al otro, es hacerte toda la película a través de la voz, de lo que dice esa persona, cómo lo dice, porque ahí vos vas sacando la esencia de la persona, ¿no? ¿Y qué dice el contenido? Que es mágico, porque acá no hay soporte visual, no hay imagen para ver, no hay maquillajes, no hay escenografías, todo genera a través de la mente y el corazón. Es una magia, exacto, y es lo que vos imaginás y lo que esa persona te hace viajar, o el mundo que te presenta con sus palabras, con su sentir y con su decir. Sí, Norma, perdón, te interrumpo un segundito, la llegué a escuchar a Teté, lo vi después, vi la ceremonia después en la web de Canal 13, y Teté decía que ella ha estado en un montón de premiaciones, en un montón de Martín Fierros, y lo que le llamó la atención de este era que todos los invitados, todos los asistentes al Hotel Hilton, estaban en silencio, prestando atención y escuchando, y es un poco lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? La predisposición a la escucha. Es que además ayudaba el tema de las pantallas que habían distribuido, porque bueno, las mesas son redondas, hermoso. Toda la puesta en escena, chicos, fue de cinco estrellas o siete, si querés. Y se te vio muy linda también, elegante, unos planos que se han hecho bellísimas, bellísimas, con un vestido precioso. Bueno, después también te vi ahí con Flopi y Báñez también. Bueno, pero son dos bellas, son dos hermosas, o sea, es imposible que salgan mal, imposible. No, el tema es porque teníamos los vestidos de Liliana Claus, entonces los teníamos que lucir además. No, viste cuando ustedes son generosos con uno y les prestan y confían en que se los vas a cuidar y se los vas a promocionar, entonces también hay que lucir eso que te prestan. Y bien, buenos planos te han hecho también, así que eso fue maravilloso. Te cuento, te hago una consulta. Bueno, sí, contame. Lo lindo de estos premios para nosotros, obviamente que se empieza, como dijiste vos, ya no se vuelve atrás, no hay retorno. No, 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 no. Se ha gustado además mucho. Se irá corrigiendo y quizás conociendo un poco más sobre la radio, porque a veces notamos en algunas ternas que había, como un desconocimiento recién, Cristina también lo decía, sobre las ternas que se hicieron, no todos eran bichos de radio. Y lo bueno es que vayan a ir dándole lugar a este lugar que tenemos los locutores, las voces o la célula madre que tiene una radio. Con nuestros hermanitos, los operadores técnicos, somos los que le damos vida siempre, desde que nació. Entonces, que vayan ganando y reconquistando lugares sería hermoso también. Chico, falta muchísimo de lo que tiene que ser radio, falta toda la gente de técnica que hagan trabajos maravillosos. Claro. Es decir, sin ellos nosotros no existiría la radio. Transmisiones exteriores, fútbol, las transmisiones deportivas. Exacto, productores. Bueno, faltan muchas cosas. Musicalizadores. Musicalizadores, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que todavía hay que limar y supongo que lo van a ir haciendo porque verdaderamente quien pensó esto, el señor Luis Ventura, que yo te puedo asegurar que leí muchísimo cuando yo fui una escéptica de ello, cuando dije, uy, ¿por qué nos describieron así? Y no, la verdad que nos sacamos el sombrero de todo el mundo y todo el mundo lo felicitó porque fue una sorpresa, fue algo muy lindo. Van a tener la oportunidad de estar ahí, chicos, porque ustedes se lo merecen, son grandes, grandes profesionales. Así que, bueno, lo van a ir palpando y vamos a ir encontrándonos si Dios quiere, ¿no? A parte de encontrarnos fuera de, en otras oportunidades, lo lindo de esto, de poder hacer este programa, es difundir a nuestros colegas, a nuestros amigos, a gente que todos los días trabaja y le pone corazón. Y mostrar las caras de quiénes son los que están del otro lado también, ¿no? Exactamente. Vos haces el programa tuyo que va en Continental, ¿en qué horario estás? Estoy de 21 a 0 horas, con Paulino Rodríguez, se llama antes que mañana y estaba nominado como mejor programa nocturno. Por eso, es lindo contarle a la gente también esto. ¿Y cómo lo viviste en la mesa tuya? ¿Cómo se vivió en la mesa tuya? En la mesa estaba rodeada de gente de Continental, estaba Florín Cibáñez, estaba Marcelo Estiletano, que ganó en un cierre. Que lo ganó. Estaban los chicos de Clos. Y nada, es como que nosotros estábamos bastante tranquilos porque ya, viste que hay números puestos casi. Y bueno, tenía mucha posibilidad de ganar la gente de Mitre. Uno no puede apreciar el programa porque va en la misma hora horaria que uno. Entonces, pero por los comentarios y por quién era la persona que estaba al frente de ese programa, más o menos estábamos como que era así. Yo no lo viví con tanto. Nervios sí, ¿sabes de qué? Nervios, nervios de encontrarnos o emociones de encontrarnos. Porque yo me encontré con caras que hacía, no sé, que por ahí había conocido en el Icer y que nunca más las había vuelto a ver, compañeras, compañeros. ¡Ay, no! Fue reunión de reencuentros. Para estos son buenos, estos, justamente. Me te juro que era emoción tras emoción ver a los grandes como un Luis Landricina, que un señor y además que subiera al escenario y que se robara el micrófono de esa manera, que nos contara un cuento como cuando éramos chicos, que nos dijera la radio, esa radio, porque yo no soy chica, tengo muchos años, y soy de finca, soy de campo, y yo estaba con esas radios transitores que tenía mi tío y mi abuela y mi papá, entonces que no podías tocar la radio, viste, que era algo como, no sé, un lujo y que no podías ni arrimarte. Entonces, todas esas cosas que trajo Landricina a escena desde que arrancó, ¡guau! La Landricina me sacó unas lágrimas cuando habló, porque nombró también algún maestro que yo tuve, como el viejo Aníbal Cufré, que era el locutor de la revista de Locada y fue un maestro que tuve a los 13 años, un viejo que había hecho la radio de corazón en las grandes fiestas de frac y vestido largo, en la vieja Espléndid, y fue el tipo que le dio la oportunidad a Luis para que se suba a un escenario y venga a Buenos Aires, y cuando lo nombre, yo dije, nombró a un maestro de los que pude vivir y tenerlo de cerca y abrazarlo y que te quiera como un nieto y te diga, mis pibes están en Roma y el otro en Estados Unidos y todo lo que me hubiese gustado darle a ellos, te lo voy a dejar a vos, porque sé que tenés mucha pasión, y todos los días me contaba una historia mientras yo les preparaba su mate cocido a los 13, 14 años, y me contaba una historia de la vieja querida radio, esa que la Andricina destacó en el aire. Hablando, disculpame que te interrumpa, antes que me olvide, hablando de grandes, no puedo evitar recordar las palabras de Fernando Bravo, siendo que además es un referente total de Continental ya desde hace muchísimos años, y quería saber cómo lo ha vivido Norma, que justamente también es integrante de la radio desde hace tanto tiempo, ¿cómo te llegó lo que dijo las palabras de Fernando? Admiro muchísimo a Fernando, he trabajado con él, es un señor, y bueno, le puso nombre y apellido a sus palabras, a esos empresarios oportunistas en los que se dirigió el discurso, fue un momento, el más emotivo, el más fuerte, el que todos tenemos adentro, porque merecemos trabajar en radio, manejadas por broadcaster, empresarios serios, dijo él, y no oportunistas. Por gente de radio. Bueno, te puedo asegurar que eso caló, caló profundamente, hubo un silencio, una explosión de aplausos. Y cuando el negro, también el negro Albornoz, subió a recibir su Martín Fierro, que también hizo una especie de defensa a las incumbencias profesionales y a la profesionalidad del locutor, a mí también me pareció muy digno de marcar la distancia y la diferencia, decirle, muchachos, si no se habilitaron, dejen el laburo a un locutor para que pueda ejercer su profesión dignamente y no nos falte más el respeto. Sí, hubo unas así caras de admiración de aquellos que no hacen radio. Y sí. Porque uno estaba rodeado de esa gente también, entonces... Bueno, pero también, y vos en tu defensa, porque también sos delegada de tus compañeros en Radio Continental, en tu defensa de la profesionalidad, haces mucho y lo sé, así que te agradezco en nombre de hoy todos los demás locutores. Siempre asesorada por vos, porque tengo un problema y se lo llamo a Fernando. Mi vida, te mando un abrazo enorme, un placer poder charlar un ratito con vos y tenerte en el aire. Para nosotros es hermoso que otro colega pueda hablar y expresar con lo que le pasa, con lo que le sale del alma a través de la radio. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido una sorpresa encontrarme con Cristina y vos, Fernando, que los quiero muchísimo. Les deseo toda la suerte del mundo, con los dedos así apretados. Y nada, nos volveremos a encontrar en cualquier momento. El día que te vengas acá a la radio en vivo, porque te queremos tener acá también. Bueno. Quiero que ese día traigas un poquitito de ese vino artesanal que hace tu familia en Mendoza. ¡Ah, Dios mío! Que me parece lo más rico que probé en toda mi vida. Mirá, mirá. En toda mi historia de esta humanidad, creo que lo más rico fue lo que hizo tu familia solo para los familiares. Sí, rico, rico. Hay un poquito de problemas con eso por el tema de tanta lluvia que el año pasado hubo y no se cosechó casi. Entonces, porque cuando hay mucha lluvia, vos sabés que Mendoza es una provincia con mucha sequía y entonces tiene los ríos y las acequias y los canales para regar y demás. Pero cuando el clima ha cambiado tanto y te ha llovido tanto, 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 la viña se llena de agua y el grano no tiene la densidad de graduación. Que necesita para hacer el vino. Claro, claro. Entonces, esa se pudre y no sirve. O por ahí podés rescatar el rocimo, pero no... No para generar el vino. Claro. Bueno, pero el día que venga... Así que bueno, te la voy a deber, pero te voy a llevar otros. Bueno. Para el brindis de fin de año, qué sé yo. Ahí está. Nos podemos juntar. Antes del 3 de julio, mucho antes podemos ver. Ahí está. Bueno, besos enormes. Muchas gracias por tu generosidad, ¿eh? Gracias, enorme querida. Te queremos, Rubia. Hasta luego. Besote. Norma Folgueral, locutora de Continental, participó en los Martín Fierro y queríamos que nos cuente un poquito. Maestra, también es docente. Sí, sí. Señorita maestra. Muy buena amiga, una bella persona físicamente y espiritualmente, porque también es bellísima. Sí, es muy bonita. Señoras, señores, voces de la radio sonando en este programa, como todos los martes. Hola, Fernando, soy Abel Pinto, así que quiero mandarte un gran abrazo. Felicitarte para el programa, agradecerte por difundir mi música y acompañar mi carrera. Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. De costa a costa, la pasamos muy bien entre amigos. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme y esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, siempre aquí. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar. 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 Estudio de grabación. Programas radiales, demos, locución. CGH, grabaciones profesionales. CGH grabaciones, arroba fivertel.com.ar De costa a costa. Quiero al tango en la educación. Y quiero al tango en la televisión. Sumate www.quieroaltango.com. Barrio de Belgrano. CGH. 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 Señoras y señores, María Graña en Conexión Abierta en De Costa a Costa. Bienvenida. Bienvenida, María. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Cristina, vos también. Bueno, muchas gracias. Es un reencuentro para mí. Yo me voy a declarar fan. Viste que generalmente uno trata de quedarse al margen, hacer la nota, con cierta compostura. Bueno, no la voy a tener en este caso, porque a María la conozco, ella tal vez no se acuerde tanto porque pasó muchísimo tiempo, pero en la época de Continental tuve el placer de trabajar con Mochimara Fiotti en algún momento. Y bueno, ahí compartimos micrófono y María ha sido visitante de la radio y también yo le decía a ella fuera de micrófono, Francis y Felicitas, que en ese momento tendrían 8 o 10 años. Ahora ya son gente más grande. Felicitas está en producción, es productora. Sí, Felicitas es productora, fotógrafa, está estudiando cine. Cine, sí, sí. Y además, bueno, en este momento estábamos trabajando juntas y es mi manager y bueno, tengo un placer de estar con mi hija compartiendo un montón de cosas que a veces por nuestro trabajo no lo podemos hacer yo. Bueno, tengo la suerte de estar con ella y compartir un montón de cosas lindas. Qué mágico eso. Y nosotros acá de costa a costa mostramos a veces Quiero al Tango y todos los eventos que se hacen. Estuviste participando también de este evento junto a Gabriela Miguel, que fue quien nos convoca a todos, yo como locutor, y estuviste comorgado en la vez que estuviste presentándote también en la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Apoyando al Tango en la Educación y al Tango en la Televisión del Aire y eso es realmente notable y muy destacado. Es que no es de ahora, yo siempre digo que nosotros somos embajadores de nuestro país en cada lugar que vamos, que tenemos la suerte de viajar y llevar el tango por todo el mundo y bueno, tenemos que darle valor en nuestro país también. O sea, tiene que haber, así como hay programas de radio, que lo tienen como embajador del mundo, como se dice en todos lados, al tango. Y bueno, también tiene que estar en la televisión. Yo creo que hay muchísimos chicos jóvenes, talentosos, que tienen que mostrarse y que tienen que tener un espacio donde, bueno, donde empezar a mostrar que hay una juventud que viene con mucha fuerza y con mucho talento y que nosotros algún día no vamos a estar y que ellos van a seguir. Es así, es una cadena esto. Esto viene de generación en generación. Yo creo que así como mis padres me hicieron escuchar tango a mí cuando yo era muy chiquita, mis abuelos, así pasa ahora con los padres, con los abuelos, con los tíos, que le acercan un disco y le dicen, mira, escuchá esto. Y yo creo que, bueno, también eso vale y es importantísimo, ¿no? María, sí, discúlpame que te interrumpa. Yo tengo entendido que vos sos docente también actualmente, ¿es así? Sí. Bueno, entonces quería preguntarte con qué inquietudes llegan los chicos a tomar clases, qué es lo que te plantean, qué necesitan, cuál es su deseo, ¿cómo los ves vos? En realidad yo estoy dando, por ahora, clases particulares, pero en realidad me gustaría, y lo estuve hablando con mi hermano Fernández el otro día, hacer seminarios de tango, porque yo creo que hay mucha desinformación en un montón de cosas, y yo creo que eso es muy importante, tanto en la poesía como en la música, tener un encuentro más cercano con la gente joven y darles la posibilidad de que compartan con nosotros un día, no sé, yo estaba pensando en la Casa del Tango, que es un lugar donde yo atesoro, porque ese lugar se lo habían dado, se lo donó el gobierno de la ciudad a Osvaldo Pugliese, entonces yo elegí ese lugar, y me parece que es un lugar, no solamente porque Osvaldo fue un gran maestro, sino porque también acercaría a la gente joven verdaderamente al tango y darles herramientas, o sea, partituras, que lean los tangos, libros donde se explica y donde está la historia del tango, hay muchos libros que no están completos quizás, de la historia real del tango, hay distintos autores que se han dedicado exclusivamente a una parte, digamos a la década del 40, y después quedó como un espacio vacío ahí en el medio del 40 al 50 y del 50 al 60, entonces pasaron como desapercibidas un montón de figuras y un montón de artistas que hicieron muchas cosas por el tango. Vos tuviste la oportunidad de hacerlo de joven y entrar y tener esa difusión y tocar con una orquesta en vivo, qué lindo eso. Claro, pero además compartir escenario con un montón de artistas que aún hoy no se conocen, por ejemplo, hoy estaba escuchando la radio que pasaron un tango de Elsa Rivas, Elsa Rivas fue una gran cantante, muy buena, y bueno, no tuvo la trascendencia que quizás tuvieron otras cancionistas, entonces yo creo que es eso lo que tenemos que hacer, por supuesto que ahora está llegando un material por YouTube, y bueno, hay mucha gente que se ocupa de buscar, pero todavía falta, todavía falta hacer mucho. Y lo lindo es que vos puedas trabajar en esto también y que puedas promover esta idea y que puedan hacerlo en todos los nichos donde aparezcan y en todos los lugares donde se pueda difundir el tango, nuestra música ciudadana, se hacen festivales internacionales, vienen de todos los países del mundo a ver el tango, y hoy por hoy en los colegios secundarios de nuestro país no hay música, directamente no hay ni siquiera música, la sacaron dentro del programa de estudios, la música donde por lo menos podían acercarse de alguna manera al tango, pero ya ni siquiera han puesto música en los colegios. No, no, eso es, yo creo que la música tiene todo. Claro. La música tiene todo. Entonces, tiene poesía, tiene matemáticas, tiene lenguaje, tiene, no sé, caligrafía, tiene todo. Sí, sí. Entonces, yo creo que sacarle la música a los chicos, sacarle una parte muy importante de su vida, porque el día de mañana se van a identificar con alguna música que les gusta, sea el rock, sea el tango, sea lo que sea, va a identificar a una generación. La música estuvo ligada a muchas generaciones en el mundo, y marcaron tendencias. Entonces, no se la puede sacar a la música de ninguna manera, y principalmente de la escuela donde nosotros vamos a aprender tanto los maestros como los alumnos, porque es un ida y vuelta esto. Absolutamente. Sí, María, a mí me encantaría que, y a todos aquí en la radio y los que están escuchándote, alrededor de todo el mundo, es lo que tiene de bueno, como ya sabemos, una herramienta tan poderosa como Internet, ¿no? No hay límites, podemos estar en Alaska, en Brasil, realmente es así. En este momento tenemos un amigo en Portugal, uno en Berlín, uno en Miami, que están conectados, que nos están diciendo que están escuchando. O sea que, fíjate, la magia de la radio. Nosotros tenemos pensado hacer una gira muy interesante, que se va a programar a partir del mes de agosto, y bueno, vamos a Miami, a Los Ángeles, vamos a hacer una serie de conciertos que van a hacer con orquesta sinfónica. Por supuesto, los temas elegidos son Gardel y Piazzolla, que son los dos grandes autores y compositores que más le han dado vuelo sinfónico a sus temas. Te voy a preguntar algo que seguramente ya debe haber pasado por el cuestionario así varias veces, pero ¿tenés alguna canción que sea tu mimada o aquella que toca una fibra íntima muy especial, que te hace vibrar, que te emociona, aunque la cantes una y otra y otra vez? ¿Una preferida? Es difícil la pregunta, pero bueno. Son, claro, son muchas las canciones, pero en realidad después que mi mamá partió, canto Cacerón de Texas con una emoción y con una mirada diferente a ese que se llama mamá, que suele pasar cuando a uno, y bueno, le pasa por otro lado. Yo cierro mi show con esa canción, pero la cierro de otra manera, con otro llamado. Con alma y vida. Te llama mamá, con otro llamado. Pones tu alma ahí en el escenario y la gente lo ve, lo disfruta, y eso es lo lindo. ¿Dónde vas a estar cantando, presentándote dentro? Contanos un poquito de tu movida. Sí, voy a estar en Clásica y Moderna todos los sábados del mes de noviembre y en diciembre cerramos el año con el sexteto mayor. Ah, bueno, una maravilla. Realmente es un broche de oro de este año que ha sido un año movidito, digamos, en cuestión de artística. Pero bueno, siempre hay algo para hacer y yo digo, siempre hay que colaborar y el otro día hicimos un beneficio que realmente salió muy bien. De los niños con pies de cristal, ¿verdad? Exactamente. Sí, señora. Y creo que cuando nos unimos los artistas para hacer ese tipo de eventos, yo creo que es un milagro que ocurre, que salió un show fantástico, divino, la gente se fue encantadísima, y nos pidieron volver en ese lugar porque fue maravilloso lo que pasó. Realmente la pasamos muy bien, estuvo Guillermo Fernández, estuvo Luis Salinas, Luis Salinas, realmente, y nos sentimos agasajados, cuidados, protegidos, el sonido era muy bueno. O sea, dimos prueba de que cumplimos, estuvimos ahí para cumplir. Y que la convocatoria no siempre tiene que ver necesariamente con el ego del artista, que es necesario y vital, sin eso no se puede hacer un montón de cosas, pero que también la sensibilidad y el ayudar al prójimo y tender una mano y dejar un mensaje es algo importantísimo en la vida del artista, ¿no? Seguro, seguro que sí, seguro que sí, porque yo creo que nosotros somos y le debemos al público también lo que somos. Nosotros estamos en un escenario gracias al público. Hablando de escenarios, María, hermosa, todos los sábados, ahora de noviembre, en Clásica y Moderna, ¿a qué hora? Claro, y yo calculo que comenzará entre 21, 30 y 22. A veces se estira un poquitito porque, bueno, el público... Se acomoda, la gente se toma una copita... ¿Y con quién vas a estar? Y voy a estar con Pablo Estegarribia, que es un pianista fauloso, es un chico joven que apenas tiene 31 años. Y yo digo, como decía don Osvaldo Pugliese, el tango siempre te espera. Él empezó tocando jazz y ahora, bueno, descubrió el tango a través de las grabaciones. Yo le dije, ¿qué escuchás? Y entonces él me dijo, yo escucho Horacio Salgan. Entonces yo creo que él descubrió el tango gracias al maestro Horacio Salgan. Y bueno, rescatamos un músico de jazz para el tango. Así que eso es fabuloso. Me encanta, María. Y después con el sexteto también. Y después con el sexteto mayor, que tenemos una comunión hace muchos años. Sí. Yo comencé tocando con el sexteto cuando debutamos en el Châtelet de París, en ese año 83, 84. El famoso Châtelet donde... Siempre digo, cuento esto porque hay muchísima gente que no lo sabe. Y ahí se presentó por primera vez la consagración de la primavera de Stravinsky. Así que para mí fue un placer enorme. Ese escenario, por Dios. Sí. Y hablar así. Y hablar así. Y entonces, bueno, queda en la historia que estuvo el tango en ese lugar. Y en tu historia, en esos países que te traen de corazón, ¿cuál abrazás con cariño de todos los países que recorraste? A mí me gusta, a mí me gusta Italia. Yo soy muy tana, yo vengo... Sí, nosotros, este... Mi papá, su mamá era italiana, de Cosenza. Y bueno, y de parte de mi mamá de España, porque mamá era Ortega de apellido. Y mi abuelo, tucumano. Este, entonces, bueno, venía toda esa locura de... No, perdón, no tucumano, mendocino, perdón, me equivoqué yo. Este, me acordé, hoy estaba pensando en Mercedes y en un repertorio, porque voy a cantar, este, haciendo un homenaje a Mercedes acá en clásica de Luna Tucumana. Qué lindo. Entonces, por eso se me... La mami, como le dice. La mami, la mami. Yo le escribí unas cosas muy tiernas cuando grabé con ella, porque realmente fue la madre de todos los cantantes, ¿no? Ella... Y ella siempre decía, yo amo la voz humana. Y creo que no se equivocaba. Qué cosa tenía la negra, ¿no? Eso de que cuando te adoptaba, te sentías parte de su vida. Era como un nieto, como un hijo, como un amigo, como un hermano. Y cuando se ponía brava, era brava la negra. Cuando se enojaba con alguno a la prensa, era brava. Pero era tan dulce, tan dulce. No, pero ella fue muy amable. Cuando yo, desde el principio que hablé por primera vez, y la invité a cantar conmigo en un disco, se llamó María, que yo le dije que le hiciera el tema a ella y que cantara en el tono que ella quería, que yo me acomodaba, que yo no tenía problema. Me dijo, ¿cuándo grabamos? María, me dijo. O sea, siempre estaba dispuesta, siempre estaba... Nuestra operadora encontró una joyita. Escuchala, mirá. Quiero invitarte a que compartas esto con toda la gente que está escuchando en el aire. Hablabas de la más linda, tucumana, esa mami que nos llevó y le abrió las puertas a todos los del rock nacional también, la querida Mercedes Sosa y vos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranja en flor, y en esa calle destino, calle perdida. Dejó un pedazo de vida y se marchó. Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acabardado. Como un pájaro sin luz. ¡Qué mágico esto! Divino, divino. Realmente, bueno, yo después de esta grabación no puedo dejar de cantar Naranjo en Flor porque el público me lo pide siempre. Es decir, creo que la grabación con Mercedes fue un volver a renacer de Naranjo en Flor. Porque estaba, era un tema conocido, pero nosotros le dimos un vuelo artístico divino porque los arreglos eran nada más y nada menos que de Cardoso o Camp. No. Era un genio de la música, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos con él, él nos dijo, sí, vengan a mi casa a ensayar. Fuimos a la casa de él, tomamos unos mates, comimos unas tortas fritas que había hecho la señora. Unos divinos, unos divinos. Los extraño a los dos realmente. Bueno, primero se fue Cardoso y después se fue Mercedes, que dejó un vacío enorme, enorme, porque Mercedes era un pilar fundamental en la música nuestra. Eso da por tierra, perdón, aquel dicho de que todo el mundo es reemplazable o nadie es irreemplazable, acá lo podemos refutar con figuras como la de Mercedes Sosa, tan gigante. No, totalmente, totalmente. Yo creo que la mami, yo le digo la mami porque para mí, a mí me trató como una hija, me invitaba a tomar el té siempre. Fabián nos deja, Fabián nos deja decirle la mami. Sí, y me contaba cosas, anécdotas, y yo le contaba algunas cosas secretas que sabía, y yo le decía, sí, porque yo sé esto. Y me dijo, ¿cómo sabés? Me decía ella. Siempre se sorprendía. Y siempre tenía una capacidad de asombro maravilloso. Y una persona que viajó por el mundo como ella, que tuviera esa capacidad de asombro, la verdad que a mí me sorprendía. Me sorprendía gratamente, porque yo decía, una mujer que ha vivido tanto, que ha viajado por el mundo, y que todavía se sorprenda por algo, o hacía una exclamación, de pronto escuchaba, canta algo, me decía, cantate algo así, un pedacito. Y entonces los invitaba a todos los músicos a cantar a su casa. Y disfrutaba, ella era una gloria tener a los músicos cerca. Ella decía, yo amo a los músicos y amo a los cantantes. Claro, ahí está la clave. Ustedes así, ustedes así no se van nunca. Siempre van a estar con nosotros. María, vos recién decías la palabra disfrute, y yo pensaba, vos sos geminiana de pura cepa, y alguien muy inquieto, además. Entonces, estaba fantaseando también, de cara al futuro, si viniese un productor, ponele, ¿no? Con muchísima plata, con una valija llena de plata, y te dijese, María, haz el espectáculo que vos quieras. No hay restricciones, no hay límites de ningún tipo. ¿Qué te gustaría hacer? ¡Ah! Y bueno, es un sueño, un sueño, no sé, muchas cosas, muchas cosas. Yo lo que quiero es que los artistas tengan trabajo, que nadie se quede sin trabajar, que todo el mundo tenga la posibilidad de subir a un escenario y hacer lo que le gusta. Yo estoy convenciendo a dos o tres chicas que ya dejaron de cantar hace un par de años, y las estoy convenciendo para que vuelvan a cantar, porque yo les dije, lo que me dijo mi maestra a mí, mi profesora Luida Aquilano, me dijo, vos sos una piedra que hay que pulirla, y eso es, nace con uno. Y después si uno estudia, se perfecciona, bueno, eso es ya entrar en la puerta grande. Entonces, digo, eso es lo más lindo que tiene, es cuando Dios te toca con esa varita mágica, uno no puede decir no, no, hay que decirle gracias, gracias por eso. María, nosotros estamos recontra orgullosos de tenerte como artista, como talento, como guía de muchísimas generaciones nuevas que están redescubriendo el tango, y como persona que está marcando presencia donde quiera que esté, y tenerte en la radio nos llena de orgullo, y te decimos gracias a vos por todo lo que haces. Gracias a ustedes, porque este rinconcito que ustedes tienen, que, bueno, que cega a un montón de lados, es un aporte maravilloso para nuestra música popular argentina. Un lujo, un lujo. No puedo decir más. Yo también, me dejó muda. Me dejaste mudo. Dejar mudos a dos locutores. A dos locutores, es terrible. Es bastante. Ay, no, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios les dé salud, bienestar, y que hagan siempre lo que les gusta. Eso es lo más lindo que te puede pasar en la vida. De eso se trata, decía mi abuelo, hay que disfrutar de todo, así que te mando un abrazo enorme. Te queremos. Mil gracias. Gracias. Yo también los quiero mucho. Cuídense, cuídense que la vida es maravillosa y hay que vivirla cada momento, cada instante. Escuchamos un poquito más para despedirte y gracias, ¿eh? Con nosotros. Un beso grande, gracias. Chao, gracias. Con nosotros, en el aire, de Conexión Abierta, en el programa de Costa a Costa. María Graña. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir. Lejos de ti, qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón, y entonces te busqué, creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber vueltas ya, y la ilusión y la fe. Perdón, si me ves lacrimear, los recuerdos me han hecho mal. Estamos conectados. Búscanos en Facebook como Programa de Costa a Costa. De Costa a Costa. La pasamos muy bien entre amigos. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, gritan gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnico. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnico. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnico. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnico. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes cuando me... Estás escuchando de costa a costa. Ser locutor para mí es una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida. Es una profesión hermosa para amarla y sí, para defenderla. Ser locutora para mí es ser la voz de algo especial. Algo que te acerca a música, palabras, sentimientos. Que te llega, te divierte, te emociona, te hace pensar. Para mí ser locutora es intentar llegar a través de la voz y la palabra al corazón de la gente. Tan sencillo como eso. Sociedad Argentina de Locutores. Con voz desde 1943. De costa a costa. Qué lindo. Me encantó escucharla. Cristina Pereira, a Claudia Fasolo, a Sandra Pereira también, que está en Telefe. Tenemos varias Pereiras en los medios locutoras profesionales. Tenemos una en Canal 7 y otra en Telefe. Bueno, hablando de locutores y hablando de la defensa de la profesionalidad y hablando de todo esto, y de que la SAL está desde 1943 con vos, la Sociedad Argentina de Locutores, ahora llamada SALCO, Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, es para que todos tengan en cuenta, sobre todo los directivos de los medios de comunicación. Esto viene alusión de que las personas, cualquiera se atreve a ponerse frente a un micrófono. Y dice el artículo 5 de los convenios colectivos de trabajo de casi todos, para que tengan en cuenta algo que voy a destacar, no solo la función del locutor, sino dice, las emisoras se obligan a no permitir la actuación en calidad de locutores a aquellas personas que no estén legal, reglamentaria y profesionalmente habilitadas de acuerdo con las disposiciones en vigencia emanadas de la autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, los medios de comunicación, son solidariamente responsables cuando algún inescrupuloso quiere ocupar la función de un locutor nacional. Las personas que no están habilitadas no pueden decir marcas ni bondades del producto en un comercial. Ténganlo en cuenta, sépanlo. Nosotros lo difundimos, lo mostramos, lo promovemos, lo apoyamos y acompañamos para que los profesionales que estudiaron su carrera 3 años y puedan tener su habilitación, que dieron un examen de ingreso, puedan ejercer la profesión dignamente y que no ocupen lugares, personas que no les corresponden. Los periodistas son muy simpáticos, trabajan muy bien y son parte del equipo, son como nuestros primos hermanos. Pero ellos saben muy bien, y estoy refiriéndome sobre todo a algunos relatores deportivos, a alguna persona que quiere conducir programas de televisión y quiere decir marcas, siempre deben tener la participación necesaria de un locutor. El señor Leopoldo Costa, Anselmo Marini, Ricardo Jurado, no fueron locutores en vano del fútbol. No hicieron famosos los avisos del señor Federico de Lixestein hoy por hoy. No hacen locución comercial en los partidos de fútbol en vano. Son profesionales que se han capacitado para eso. Así que, por favor, señores relatores de fútbol que no son locutores, dejen que el trabajo del locutor lo realice el locutor profesional. Y las emisoras, como lo dije bien, en un convenio que ustedes firmaron, deben hacer respetar los convenios colectivos de trabajo. Así es. Cristina, querida. Bueno, hermoso día de hoy. Además, ideal para escuchar la radio, con la lluvia. Lindo. Qué mejor. Un placer, como siempre. Además, poner de manifiesto el quehacer de los artistas también. Aquellos que la gente tiene incorporados a su vida y que ya son como partes de la familia, aunque vos no los conozcas en forma personal. Pero, bueno, me parece que es un gran acierto de costa a costa convocarlos siempre. Y a mí me encanta. Y quiero saludar a los 2.401. 2.402. Muy bien. Bienvenido. Se acaban de sumar a De Costa a Costa, programa de Costa a Costa en Facebook. 2.402. Amigo, que no es pavada. Para mí no tiene que decirle a un cliente. No, yo ya tengo asegurado 2.401 contactos para que pueda llegar su producto donde quiera que esté. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Dicen, claro, sí, yo te la hago también. Te hago otra cosa. Varias voces hacemos también en los locutores. Es lo que tenemos. La grabamos y la hablamos así. Sí, hacemos pavadas también. Nos divertimos un poco, nos divertimos. Hello. Señores, Julia Sánchez, nuestro operador de técnica, acompañándonos parte del equipo en la tercera pata de este programa. Sí, señor. Cristina Pereira, locutora. Un placer, un placer. Amiga, gracias por estar. Que tengan un buen mes y lo que resta de la semana que sea grandioso. Empezamos, bárbaro. Pásenla linda, disfruten, porque de eso se trata. Chau, hasta la semana que viene. De costa a costa.